Un nuevo ataque con cohetes se registró este sábado contra la base militar iraquí de Tahi, al norte de Bagdad, que alberga tropas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Al menos 10 cohetes impactaron esta base. El bombardeo de cohetes es el segundo que se registra esta semana después de que un ataque similar matara a tres soldados de la coalición, dos estadounidenses y uno británico, el pasado 11 de marzo. Por el momento no hay información oficial sobre daños o víctimas causadas por este nuevo ataque con misiles. En respuesta al primer bombardeo con cohetes, Estados Unidos lanzó un ataque contra una base de la milicia chiita, respaldada por Irán, en la zona fronteriza entre Irak y Siria, que dejó un saldo de 26 combatientes muertos y más de 15 heridos.